He vivido sin mirar atrás No he probado todo sin pensar Hasta que una noche frente a un marear zoom Como un huracán, llegaste tú Me lo han dicho más de una vez Que con tu fuego me podría quemar No me importa si termino en el hospital Sabes que soy anormal Esa vibra que me das Yo la quiero mucho más Porque dicta estoy a ti Y esa droga es la mejor Vuelta loca con tu amor Good morning Good morning, bae You seem pretty excited Today is a special day Oh, it is? Mm-hmm Okay And breakfast Yes, sir You got the ticket? Mm-hmm Oh, hold on No way Thank you May I have this dance? Oh, come on Really? Okay I gotta go I'm sorry It's okay, May Love you Love you, too May, wait, your lunch Thank you You're so sweet I'll see you tonight Drink safely Oh, come on I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry You're so sweet I'm sorry I'm sorry I'm sorry Esta noche vas a envolverme, a envolverte y me atrapas Rompe la cintura en ninguna mala, tú me matas Baby, yo debo decirte que tú te mueves bien, ¿cree? No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no